Pero no obstante, la participación alienta a escucharlos y sobre todo que cuando se haga la exposición centralicen esa apuesta en la propuesta que tienen ustedes. O sea, que concentren lo más que puedan una propuesta para continuar el servicio y también de cara al nuevo código. Conectar si están utilizando los mismos servicios, si están haciendo notificaciones vía correo electrónico, si están haciendo notificaciones por WhatsApp, aunque sean teléfonos particulares. Entonces, todas esas actividades que con la pandemia se han puesto como herramientas de trabajo también son importantes de analizar. No solamente porque ya están formando parte del día a día del trabajo de cada uno de ustedes, sino también porque además, viendo las bondades que nos ofrece, que nos ofrecen las fichas, también se puede evaluar su correcta reglamentación en el caso de que hiciera falta. Así es que, como les digo a repetir, vamos a centrar la exposición en la propuesta y sobre todo a que si hay alguna de los coordinadores que quiera hacer alguna devolución en especial sobre la ponencia, que estaría buenísima, que estaría buenísima, que quizás otro compañero de la intervención o de otra localidad de la que han habido, también quisiera comentar sobre lo que da el buen dinero. Un segundito, Mirta. Un segundito. Lourdes, apaga tu audio, por favor, porque está haciendo demasiado ruido. Ahí está bien. Ahí todavía está habilitado. Ahí está. Ahí está Lourdes. Perfecto. Ahora sí podés seguir en esta. Bueno, sí, básicamente eso. Vamos a generar esa idea de vuelta y sobre todo anímense a contar también sus experiencias dentro de lo que es su lugar de trabajo. Todas las experiencias son enriquecedoras porque todos hemos aprendido de alguna manera a convivir con lo que nos impuso la pandemia. Pero, de esa manera también, los señores ministros que están asistiendo como coordinadores en estos talleres van a poder tener en claro cuál es la propuesta que le acercamos desde todo lo que es el plantel administrativo del Poder Judicial de Corrientes. Bien, vamos a, ahora que llegó el doctor Sema, buenas tardes, doctor. Va a tener que acercarse más al micrófono porque si no, no se escucha. Hola, ¿cómo estás? Así es. Muy bien, doctor. Así que ahora ya podemos comenzar después de esta introducción, pisando bien la forma que vamos a trabajar el taller. Todo aquello que quede reflejado también en los chats, vamos a tomar nota. Así que, Graciela, Guillermo, les voy a pedir que vayan guardando los chats, cosa que eso también forme parte, luego, del resumen que se haga del taller. Así que, por eso, los animo a participar con su opinión también a través de los chats. Bueno, Mirta, todo tuyo a la coordinación del taller. Bueno, reitero, buenas tardes a todos. Muy agradecidos por su presencia en esta tarde de viernes, que entendemos que ya después de una larga semana de trabajo es todo un sacrificio estar acá. Así que vamos a iniciar de inmediato las exposiciones. Y en primer lugar va a hacer su presentación Alejandra Elizabeth Maidana, que forma parte del equipo de la Secretaría Jurisdiccional Número 2 del Superior Tribunal de Justicia, quienes, coordinados por la doctora Marista Españolo, van a exponer cuáles son las propuestas para estos talleres. ¿Alejandra? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, trabajo acá en la Secretaría de Justicia de la Universidad de Justicia. Mi cargo es jefe de espacio. Alejandra, un poquito más fuerte o un poquito más cerca al micrófono, para que te escuchemos mejor. ¿Punto? Bueno, mi tarea es la atención a los profesionales. Nuestra dos sería. Bueno, con el tema de la pandemia, nosotros recibimos escrito vía Forum, que es la plataforma que utilizamos, que nos ayuda mucho con respecto a las escritas que nos mandan los profesionales. Bajamos, bueno, yo bajo los escritos de APDF, y luego lo incorporo al sistema IREX. Eso lleva un tiempo. Bajar escritos por escritos. A veces mandan muchos escritos. Un profesional para varios escritos, para un solo expediente, en la cual yo tengo que anexar todos esos PDF en un solo PDF. e incorporar a IREX. Bajarlo e incorporar, llevar su tiempo, compaginarlo. Y bueno, mi propuesta sería de que Forum esté relacionado con el IREX, que no nos lleve tanto tiempo, sobre todo bajar los escritos. También recibimos escritos vía Correa Institucional, que también bajamos. Bajamos, digo, porque entre todos también hacemos el trabajo, hacerlo yo, y lo mismo hacemos, bajamos, y lo incorporamos a IREX. Sería que Forum esté relacionado con IREX directamente, para que a veces nos lleve toda la mañana a bajar escritos. Bueno, esa sería mi propuesta. ah, también notificamos, hacemos vía notificaciones, por vía Forum y vía Correa Institucional. Me gustaría también de que sea no una opción para los abogados ser notificados por Forum, que sean todos notificados por vía Forum, porque tenemos que ir revisando si aceptan o no aceptan, y si no aceptan, notificar por correo institucional, al correo de los señores institucionales. Y bueno, esa sería mi propuesta. Le voy a ceder la palabra a mi compañera, que tiene también una propuesta para contar. ¿Puede ser? Por supuesto, Alejandra. Acercate. Buenas tardes, mi nombre es Paola Ramírez Navarro, soy inscribiente de la Secretaría jurisdiccional 2. Tengo a cargo la mesa de votos. Mi función es, una vez que los autos están firmes, ya sean autos para resolver o autos para sentencia, tengo que proceder a la carga informática y asignarle al profesional responsable. Y después, continuar con el seguimiento de los votos. También tengo que controlar el pase y la devolución de la Secretaría de Jurisdiccional. Una vez que está el primer voto, viene en formato papel, entonces la propuesta que por ahí tengo para ahorrar recursos y sobre todo para ahorrar papel, sería que los votos sean informáticos. Entonces, evitamos el uso de papel. De manera que se pueda hacer una firma digital. Le voy a ceder la palabra a mi otro compañera. Muchas gracias, Paola. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Marta Valdés, junto con la señora Aida Marilla. Estamos encargadas de la mesa de entradas y seguidas. Acá hay una mesa general por la que donde ingresan todos los expedientes, ya sea de Capital y del Interior, y depende de qué materia sea, es asignada a cada una de las secretarías jurisdiccionales. El expediente ingresa por la mesa y es controlado todo lo que sea el documental y expediente que viene para, específicamente para el que viene con el recurso a tratar. Esa documentación tiene que coincidir con la documentación que elevan del juzgado de origen. Si no se coincide con lo que ellos dicen, se llama telefónicamente o vía comunicación institucional, si realmente esa documentación existe y es para ese expediente y así se puede asuntar todo, digamos, para ser tratado por los señores ministros en el recurso respectivo. Una vez que ingresa, sigue su curso dentro de la secretaría y una vez terminado el circuito y está con un truco notificado aparte, cumplido los plazos procesales, sale por la mesa de salida la secretaría. Y nuevamente hay que controlar toda la documentación que vino para eso, para ese expediente, que vuelva a ir a su lugar de origen y que no quede nada pendiente. La propuesta es que esta parte de esa documentación pueda ser digitalizada, cosa que evitamos tiempo, pérdida de tiempo y también el traslado de uno a otro lugar donde se pueda llegar a extraviar, digamos. Que en el sistema, tanto el señor ministro como el secretario relator o incluso los profesionales si tienen que volver a hacer un recurso extraordinario federal, puede llegar a ver solamente del sistema y no pedir turno, de ir a buscar que se le preste y todo ese desastre jurisdiccional. Una vez que está listo, sale por la mesa de entrada. Una vez que el expediente ya ha designado a la secretaría, todo lo que sea movimiento interno se maneja por mesa de salida, no por la de entrada. Ya sea para lo del ministerio público, tanto para el señor fiscal general, las vistas, la asesoría y la defensoría. Otra propuesta sería que estaría muy bueno que los sistemas se utilifiquen. ¿Por qué? Porque con la defensoría, por ejemplo, cuando se le corre vista, el expediente físico está al momento. Y el expediente virtual, el pase virtual, tarda entre una y dos horas más o menos para que llegue. Entonces, tenemos el expediente físico, pero no el virtual y no podemos seguir los pasos en el sistema para seguir provechando y que siga el circuito. Así que esa sería nuestra dos propuestas en cuanto a la mesa de entrada. la documentación sea digitalizada, siempre y cuando no sea tan voluminosa, digamos, porque en cuanto a expediente penal y eso, no sé si se va a poder, pero sí en cuanto a un certificado laboral, en cuanto a un certificado de nacimiento, de un certificado, todo lo que sea documentación simple y que no sea tan voluminosa. Bueno, y esa sería la propuesta en cuanto a ese circuito. Ahora le vamos a pasar a mi compañera la posta para que siga dentro de su lugar de trabajo a ver qué propuesta va a dar más para mejorar en la calidad de la justicia. Gracias, Marta. Muy amable. Buenas tardes. Soy Núñez Marta Susana. Soy jefe de departamento, más antiguo me parece acá en el tribunal. Yo me encargo de recibir los expedientes que ya vienen con el voto de los señores ministros. Les doy forma de resolución y sentencia luego le pasa a la secretaria, a María, que es la que se encarga de hacer el control y de imprimir. Luego se le lleva la firma. Una vez que firman todos los señores ministros, vuelve a la secretaria, la doctora Marisa, ella firma, me pasa, yo me encargo de hacer la protocolización, sería la numeración de resoluciones y sentencias. una vez que número en el protocolo, tengo que pasar al IURIS. Vuelvo otra vez a numerar en IURIS, paso todo a PDF, luego hago la firma, o sea, el FIRNOT, incluyo una lista de notificaciones y incluyo las sentencias, las resoluciones y los expedientes con providencia. Una vez que lo tengo todo incluido, saco una lista con la cantidad de expedientes incluidos, hago el control que estén todos incluidos. Una vez que la secretaria me diga, bueno, está cerrada la lista, cierro la lista con un código que tengo asignado. Zulma, era tu nombre, ¿verdad? Marta Susana Núñez. Ah, Núñez, sí, perdón. Y en concreto, ¿cuál sería tu propuesta para... Y mi propuesta se cayó, nosotros tenemos un protocolo de sentencias, de resoluciones. Sería la vez para los papeles, o sea, hacer solamente la numeración en el sistema IURIS, que quede todo asentado en el IURIS y que se protocolice en el IURIS. Sin, claro, sin tener todas esas carpetas porque tenemos de amparo, de sentencias laborales, de sentencias civiles, o sea, esa sería mi propuesta. Claro, que quede todo plasmado en el sistema IURIS. Sí, en el sistema, sí, porque si no hay un pedale en el expediente, en el protocolo, después pasarlo todo al sistema otra vez, ya se pierde mucho tiempo. y eso es factible y no va a cambiar el destino, digamos, de lo que tengas que hacer en tu trabajo. No, no cambia, no cambia porque siempre hay que numerar, hay que llevar un orden. Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Bueno, ¿quedó completo el equipo de jurisdiccional 2? ¿Vale? Bueno, Mirta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, hola Mirta, hola doctor Seman. No sé si puedo decir unas pequeñas palabras respecto a nuestra tarea, Mirta. Por supuesto, doctora. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Superior Tribunal y especialmente a los doctores Seman y MIS por haber posibilitado esta instancia de diálogo para poder mejorar nuestra tarea. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que en un viernes a la tarde previo, un fin de semana largo, están escuchándonos. Cuando nosotros empezamos esta etapa tan difícil de crisis sanitaria y de tantas tristezas e incertidumbres, nosotros lo primero que hicimos de esto que está contando Alejandra, que pareciera muy sencillo pero que no lo fue, fueron los acuerdos 9, 12 y 15 del 2020 los que nos dieron la posibilidad de pasar, de salir de lo que estábamos haciendo habitualmente con las famosas cédulas como hace 120 años y ahora decimos esta pandemia nos va a servir para que podamos usar las herramientas informáticas. nosotros empezamos a hacer esto que contó Alejandra, justamente a raíz de los acuerdos extraordinarios, el 9, el 12 y el 15 son los tres acuerdos extraordinarios que nos posibilitaron sacar de la galera como se dice y empezar a pensar para mejorar nuestra tarea. Bueno, sin necesidad de soporte papel, es decir, el único soporte papel que pedimos hasta este momento es el recurso extraordinario federal porque no estamos en red con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero todos los otros escritos ya no están más en soporte papel, están todos digitalizados, eso es lo que explicó la señora Alejandra Maidán, se transforma el PDF del Fórum al expediente del Iurix, lo que pasa es que no tenemos una conectividad directa en transformar directamente, tenemos que hacer eso que dice Alejandra, bajar de una plataforma, ya sea del Fórum o del correo institucional, porque hay muchos abogados que siguen usando el correo, no están habituados al Fórum y ese es el tiempo que lleva para digitalizar y volcarlo al sistema Iurix. A eso se suma que el sistema Iurix servidor no tiene correlación inmediata con el Iurix web que tienen las cámaras y en las cuestiones de competencia que también somos competentes nosotros, tampoco tenemos red con los juzgados de paz, porque los juzgados de paz tienen otro Iurix diferente al nuestro. Así que eso es lo que decía Alejandra que me parece que sería lindo que tengamos un desarrollo propio único para que aúne estas tres o cuatro plataformas y que a partir del Fórum podamos hacer todo un sistema único que nos incluya, sobre todo porque nosotros tenemos expedientes de toda la provincia, civil, comercial, laboral y ahora amparos entre particulares y el remanente que nos queda de amparos que todavía están en trámite. Esa propuesta, no sé si es una propuesta la nuestra, más bien creo que es compartir con ustedes esto que estamos haciendo donde ya no está más el papel, ya no está más. Se une a lo que acaba de decir Susaneta, que ella dice, también yo cuando hago, cuando formulo la numeración, que también esté en ese sistema sin necesidad de tener soporte papel. ¿Ustedes reciben los recursos, los escritos de los profesionales después? No. ¿Con la actividad que se envía por correo electrónico o por fórum? No, no, nosotros no le pedimos más nada al profesional, absolutamente nada. ¿Y en ti cuántos juzgados están escuchando eso? Nada, absolutamente nada, está todo en el libro y sale la notificación el proveído y prácticamente en el día estamos proveyendo. No, no, nosotros no pedimos, por eso dice, lo único que pedimos es el recurso federal porque al momento dice, el alto tribunal tiene que elevar a la corte y al no estar en red en la corte nosotros no van a poder leer el recurso, pero es lo único. Así que al principio era como que a todos nos costó, pero la verdad que es bárbaro porque ya esto nos haría pie a que nosotros podamos tener ese desarrollo del expediente digital sin ya el papel, sin ya el papel, ya sea todo digital. Así que nosotros queríamos contar esta experiencia para que pueda ser traducida a quien le sirva, a quien quiera y bueno, a eso se suma que vamos transitando del decreto ley 14 a la ley 6.556 que es la que vamos a comenzar a trabajar este año y es como quiero hacer digamos mía las palabras de la doctora Batallini dice para transformar primero hay que formar. Nosotros estamos estudiando ya el código procesal civil y comercial nuevo porque es la única manera que vamos a poder transformar esto que queremos con la digitalización, con el crecimiento, esto nos sirve de fortalecimiento y por supuesto la innovación y nuestro personal es un personal capacitado, es un personal que está comprometido con la tarea que tiene sentido de pertenencia y eso nos ayuda muchísimo. Quiero agradecerles esta oportunidad y a las órdenes de todos para lo que quieran y lo que podamos hacerles útil. Doctora, doctora Marisa, le consulto porque es muy interesante lo que usted nos acaba de contar. Para ustedes es muy dificultoso, se torna dificultosa la lectura y el seguimiento del expediente por no tenerlo en el formato papel? No, de ninguna manera porque uno hace clic en el escrito y aparece el escrito en PDF. Entonces, ahí lo leemos en la máquina, leemos en la computadora y lo mismo con el cuerpo de relatores. Ellos también no necesitan ya imprimir nada. Una vez que se hace la firma, porque justamente se hace la firma ya del escrito en el URIX, después pasa estudio del alto cuerpo y ahí los relatores que son los colaboradores de los señores ministros ya leen el escrito también desde su computadora. Marisa, Marisa, esto es como descubrir petróleo en el medio del Superior Tribunal. Así es, tal cual coincido, Alina. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que es fuerte y bueno, fue una tarea sencilla. Nosotros trabajamos primero, así como la doctora Sierra dijo que hay que pasar de un sistema dinámico, digamos, o de un sistema piramidal a un sistema dinámico, la verdad que nosotros trabajamos con los dos sistemas, con el dinámico pero sin perder de vista que pertenecemos a un sistema piramidal. Por lo tanto, aunamos los dos sistemas y esto nos ha producido ese fortalecimiento, nos ha ayudado a fortalecernos tanto en la parte de la transparencia como de la accesibilidad. Y la verdad que los abogados al principio era como que sintieron un poquito como un latigazo y ahora están todos absolutamente contestes porque a quién no le gusta que en su estudio, en su casa, en su oficina lleguen las notificaciones sin tener que andar los sugeres transitando con una pandemia llevando o trayendo contagios. Eso es otra cosa que también nosotros nos ha ido muy bien. Nosotros solamente damos turno cuando la persona les pide y necesita venir a sacar alguna foto. Tampoco se lleva el expediente del Superior Tribunal. Le permitimos que saquen fotos, los abogados ya sacan y escanean con sus celulares y ningún problema. Así que así estamos trabajando y bueno, lo que ahora pide el personal es que ya sea todo digital porque ellos fueron evolucionando en esta mecánica y eso les ha posibilitado esta capacitación continua y permanente que es lo que nosotros queremos. doctora, le consulto, cuando el profesional recibe la notificación como usted bien lo dice en su estudio por el correo electrónico o vía forum, ¿esa notificación que él recibe le es suficiente y tiene el conocimiento completo de todo lo que está pidiendo? ¿No tiene que volver a venir para mirar? No, no, tiene el conocimiento completo porque en PBS va la sentencia y la sentencia sale con toda la firma de los señores ministros de modo que va en PBS y le llega completa la sentencia antes la cédula solamente llegaba a la parte dispositiva ahora llega la sentencia completa con todos los votos de los cinco señores por lo tanto y lo mismo cuando lo miran cuando se hace el firmó también pueden leer el dictamen del señor fiscal en aquellos casos en que Marisa Sí, Marisa y en todo caso también pueden leer ustedes también suben los traslados es decir el escrito que presentó la otra parte también lo pueden leer Bueno, ahí estamos en el problema ¿por qué estamos en el problema ahí? Porque cuando hay que correr un traslado por ejemplo de una revocatoria no se olviden que los recursos extraordinarios vienen todos sustanciados a superior tribunal pero una revocatoria que haya que correr traslado en el sistema UDIC web si lo pueden ver la parte la otra parte en el servidor no entonces ahí le tengo que mandar el escrito en PDF por fórum a lo que aceptan ser notificados por fórum o a través del correo institucional de la persona por eso que lo primero que hacemos es que la persona tenga su domicilio electrónico como dice el 89 y el 93 del Real porque eso nos posibilita que le llegue a su estudio este el traslado así que ¿qué porcentaje Marisa ¿qué porcentaje de abogados así a grosso modo es el que ha aceptado la notificación electrónica? todos solo uno hizo un pequeño planteo verbal verbal hizo un planteo verbal dijo que bueno que él no estaba habituado a estas herramientas tecnológicas si por favor le podía y le dice mire mire vamos a hacer algo yo le voy a mandar a su correo electrónico y si usted no ve o no le agrada yo le mando de vuelta a la sed y después me llamó por teléfono y me dijo no me re agrada doctora sígame mandando por correo así que parece que todos es como que somos un poquito hijos del rigor y nos pusimos firme para que nadie venga para que sea un turno estricto y el señor presidente ha sido también este muy contemplativo de lo que nosotros le propusimos y la verdad que no hemos tenido ningún inconveniente porque nosotros también teníamos que cuidarnos todos tenemos padres o suegros que son personas mayores y entonces debíamos cuidarnos y cuidar al otro doctora me quedó algo porque usted dice que cuando como en el cliente servidor no puede ver el escrito la contraparte pero si la contraparte le pide ustedes lo hacen por forum es decir al que acepta al que acepta ser notificado por forum por eso decía Alexandra tenemos que entrar a mirar porque muchos no aceptan entonces si el forum fuera obligatorio a nosotros nos vendría de maravilla porque todas las notificaciones que serían por forum esa es la propuesta concreta entonces Marisa esa es la propuesta concreta esa es la propuesta llegar a la obligatoriedad exacto la notificación por forum la notificación por forum porque el forum ya es una herramienta nuestra ya es una herramienta tecnológica del poder judicial de corriente y a su vez el forum está en toda la provincia entonces tenemos que estar nosotros que recibimos expedientes de toda la provincia llamando no que no es compatible decirle a la señora de mesa de entrada que le llame a Yuri porque no es compatible y eso como decía Marta es muy engorroso y nosotros tenemos una dinámica que hace imposible que todo el tiempo tengamos que estar este llamando porque queremos que haya algo que sea así de una entidad que podamos nosotros hacer en el momento este tipo de de conectividad digamos conectividad no sé si es la palabra de conexión este online para que estemos todos hablando el mismo lenguaje informático porque a nosotros nos pusieron el nitro el nitro transforma digamos de pdf de correo electrónico al yurix pero ¿qué pasa? no es compatible el yurix servidor con el yurix web entonces lo que viene de las cámaras nosotros a veces no vemos porque no tiene esa compatibilidad y bueno pero pero la verdad que en esta pandemia hemos salido a flote y hemos apurado de digitalizar todo lo que se pueda muchísimas gracias doctora realmente muy enriquecedor todo lo que nos compartió todos los que nos compartieron también todo su equipo es como dijo Alina esto es casi relador que eso de que usted nos cuenta de que no imprimen los escritos y que no se les pide formato papel a los profesionales y que usted no le dificulta para nada la lectura ni en el yurix servidor ni en el web bueno el problema es con el web pero en el yurix cliente servidor ustedes no tienen problemas así que muchísimas gracias no por favor quiere bien 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 bueno muchas gracias a todo el equipo de la semana número 2 y que vamos a continuar digamos las exposiciones en este caso nos va a acompañar Juan Ignacio Galarza está por allí Juan Ignacio está por ahí entonces vamos a continuar con Eduardo Esquivel buenas tardes ¿me escuchan? hola ¿quién es? hola buenas tardes Eduardo perfecto ¿cómo se ve? ¿se escucha bien? perfecto fuerte claro se ve también si te está bien ¿lo sabes Eduardo? bueno bueno gracias bueno mi nombre es Eduardo como ya escucharon trabajo en el juzgado laboral 3 de la ciudad de Corrientes yo les quería comentar Eduardo te perdimos hola Eduardo te perdimos la cámara no está pero se lo escucha bien vos lo escucho dale ahí me ven o no si no importa te estamos escuchando bien Eduardo dijiste que era de Ituzangó no no de la ciudad de Corrientes el juzgado laboral 3 ah perdón perdón sí perfecto ese dato lo tenía gracias escuchamos Eduardo bueno yo les quiero compartir una propuesta que nosotros ya estamos llevando adelante en el juzgado y que es con respecto a la tarea de agregar los escritos esta propuesta surgió a finales del año 2019 en el marco de la implementación de normas que hizo que estaba llevando adelante el juzgado teníamos una forma de trabajar con la que nos costaba cumplir con los plazos que el juzgado nos pedía entonces le propusimos en conjunto con la secretaria una nueva forma de trabajar y la cual el doctor aceptó y es la que mejor resultado nos está dando esta propuesta consiste o sea esta forma de trabajar consiste básicamente una vez que tenemos los escritos firmados los cargos por la secretaria los clasificamos pero antes entramos al Iurix entramos en cada expediente y aquí vemos donde está ubicado ese expediente de ese escrito que queremos agregar entonces ahí lo clasificamos si está en casillero o si está en el despacho de algún provellente en el caso de que esté en casillero lo buscamos agregamos el escrito al expediente y hacemos el paso respectivo en el caso de que el expediente esté en el despacho de alguno de los provellentes lo que sucede es lo siguiente cada provellente tiene una cajita donde nosotros le dejamos esos escritos entonces ellos al momento de proveer cuando el Iurix abre el expediente y le salta que ese expediente tiene un documento pendiente recurren a su casita buscan el escrito lo agregan y lo proveen esa esa forma de trabajar es la que mejor resultado nos está dando nos logramos cumplir con los plazos que el doctor nos pide y la quería compartir porque tal vez a algún juzgado le puede servir con respecto a la tarea de agregar los escritos y otra propuesta que va en consonancia con lo que ya estuvieron comentando mis compañeras es la vinculación del fórum con el Iurix sería lo ideal que al recibir algún escrito en el fórum eso se pueda impactar directamente en el Iurix entiendo que es una propuesta ambiciosa pero me parece que es a donde debemos encaminarnos a la digitalización y a la despapelización y eso sería todo muy bien muchísimas gracias Eduardo ahí se conectó Juan Ignacio Valarza lo vi puede ser estaba a ver si habla buenas tardes buenas tardes me escuchan perfecto buenas tardes a todas como están mi nombre es Juan Ignacio Valarza soy juzgado con el cienso administrativo número 2 de la ciudad de corrientes y hoy les quiero hablar sobre el sistema de gestión de turnos online de cómo atiendo de cómo atiendo al público del mostrador y de la siguiente manera el sistema de gestión de turnos compreste tres opciones una es vista de expediente otra es otros trámites y presentación de escritos entonces yo lo primero que hago a la mañana es ver la gestión de turnos y ver quiénes concurren en el juzgado y para qué concurren qué es lo que están necesitando entonces si ellos ponen en vista de expediente ellos pueden decir qué expediente van a buscar entonces yo organizo mi mañana buscando el expediente a primera hora los dejo en una mesita que tengo al lado del mostrador y cuando ellos vienen a buscar su expediente ya lo tengo listo preparado y bueno en fin hay dos hay dos beneficios acá uno por mi lado ya tengo todo lista la mañana o sea no tengo que estar buscando el expediente haciendo de esperar a ellos y el segundo por parte de ellos ellos no no pierden su tiempo no lo hay no lo estoy haciendo de esperar más con esta pandemia que lo que se quiere es achicar acortar los tiempos y que las personas no se junten listo entonces con esto creo que brindo un buen servicio de justicia y eso es todo muy bueno tu muy bueno tu sistema Juan Ignacio realmente muchísimas gracias por compartir gracias muy bien ahora vamos con Héctor Héctor Eduardo Vallejo ¿estás por ahí Héctor? hola hola buenas tardes ¿cómo estás? mi nombre es Héctor yo soy del Civil 7 ¿me escuchan? sí fuerte y claro bueno buenas tardes soy del Civil 7 estoy en lo que es en la parte de la que me venía preguntando cuándo son los talleres ¿viste? llegó el momento de brillar sí sí porque tenía hace tiempo que tengo alguna más venía ya consultando alguna propuesta en el Civil 7 y por ahí hay mucho movimiento de escrito de personas bueno antes de la pandemia por lo menos era y tenía un gran problema que nosotros atendemos al público cargamos el escrito agregamos el escrito y tenemos que cambiar la mesa de notificación el problema resulta es cuando tenemos que cambiar la mesa y mandar al casillero si tuviera el movimiento la posibilidad de tener un número de envío directamente no evitaríamos tener que llevar la mesa de notificación a la computadora hacer un movimiento uno por uno porque en ese tiempo tenemos que estar atendiendo tenemos que estar recibiendo tenemos que tocar el escrito y nos evita a nosotros también de gasto físico de tener que trasladar los clientes de un lugar a otro de colocar un número de envío donde nosotros podríamos poner envío y directamente enviar y ir controlándole lo que se va enviando no sé si me explico sí, sí clarito clarito vos lo que pedís es que se le coloque un número de envío claro porque si no se tarda mucho en llevar los expedientes de la mesa hasta la computadora hacer un movimiento uno por uno mandar al casillero y así toda la mañana perfecto bueno otro de los sí 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 otro de los convenientes escuchándose en el chico de lo que es cargar el escrito nosotros por lo menos yo cuando nosotros ya cargamos el escrito ya le filtramos donde está el único problema que estoy teniendo es que los provellentes te da la opción cuando nosotros mandamos a un provellente del expediente de colocar el nombre pero cuando yo cargo el escrito no me salta el nombre del provellente me dice provellente no más entonces tengo que entrar ahí qué documentos externos tiene para saber quién tiene o si no tenemos que hacer un momento a secretaria y colocar el nombre del provellente sería bueno si el provellente pudiera aparecer el nombre entonces sería más fácil para nosotros saber quién tiene el expediente perfecto y otro de los problemas es el tema del forum cuando cargamos el escrito no nos salta entonces nosotros cargamos el escrito cuando ingresa un papel y aquí en un escrito de forum no nos salta ¿forum no te da la alerta de que tiene el escrito? exactamente no nos da alerta por ahí tiene 5 o 6 y nosotros nos salta en gasillero y vamos buscamos revolvemos todo el casillero y en eso por ahí estamos atendiendo o inclusive es un profesional viene a pedir ese expediente y está como que está en gasillero y resulta que tiene un provellente y nos pasamos horas y horas buscando ah perfecto entonces lo que tu propuesta también es respecto al forum de que tenga la alerta claro que tenga un aviso algo que nosotros nos ayude a determinar si tiene o no tiene escrito perfecto perfecto bueno muchas gracias Héctor una pregunta Mirta Mirta una pregunta si ustedes a Vallejos y a los chicos que estuvieron antes todos esperan la presentación del escrito no es cierto no proveen el escrito presentado por el profesional si de forum todos los escritos que ingresan sea por correo electrónico sea por forum todas las presentaciones después esperan ustedes el escrito papel si 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 esa unión digamos que hay entre esperar por llegar por forum o llega por correo electrónico y después esperar el escrito ¿cómo hacen? ¿esperan directamente que llegue el escrito? si bien y en en ninguno de los casos dejan el escrito digitalizado como por ejemplo lo hacen en el jurisdiccional dos todas las veces esperan el escrito el formato papel si ¿no proveen hasta que nos quede escrito o proveen sin el escrito? ¿proveen con el escrito o sin el escrito? nosotros esperamos según tengo entendido por lo menos que una vez que se envía por forum tienen que pasar cinco días para presentar el papel ahí nosotros vamos a buscar abajo el papel que presentan y ahí descargamos por forum y ahí proveen recién o resuelven es por alguna esto te consulto ¿alguna vez sucedió que el escrito que traigan que había sido previamente enviado por forum sea diferente? en ese sentido yo no hago forum pero hubo un tiempo que intenté hacer porque como yo estoy aparte de recibir escrito me parecía más ideal que yo lo haga para yo descargar agregar y pasar y no esperar que mi compañero me pase porque tenía el problema que el escrito que deciden abajo no todo era forum entonces subíamos el escrito y teníamos que estar filtrando tiene forum no tiene forum no tiene forum no tiene forum y eso generaba que a las doce y media me traigan el compañero entre que él le dice una menos cuarto me daba y tenía que empezar a cargar rápido pero o sea que la cajita que vos traías de abajo los escritos que te presentaban no solamente eran los que te habían enviado por correo electrónico sino también algunos que no hayan enviado nunca por ningún medio electrónico la mayoría son sin forum presentan abajo pero no presentan por forum hay dos estudios jurídicos ¿en qué porcentaje vos estimativo? como dijo la doctora Lina ¿vos considerás que están utilizando foros los profesionales para tu juzgado? en mi juzgado poco hay dos estudios jurídicos que más les conozco que a simple vista yo sé que son pero después ya sé que no que no que no y ya más ya ni siquiera miramos y ya cargo directamente porque sé que no presentamos formas de todas maneras este estudio jurídico ustedes igual esperan que traiga el escrito sí 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 le queremos recortar activamente por favor buenas tardes a todos buenas tardes señor doctor Zeman primero que nada no puedo quedarme diríamos callada frente a esas situaciones bueno por supuesto que lo ideal y lo que esperamos llegar todos es a la forma de trabajo que tiene la Secretaría jurisdiccional número 2 entiendo que ese es nuestro norte es lo que esperamos que pueda digitalizarse todos los escritos pero hoy hay una realidad que al no haber una obligatoriedad de que se presente por forum en primera instancia al menos el juzgado laboral número 3 y en la mayoría de los juzgados que yo tengo conocimiento de primera instancia esperamos que el escrito llegue a nuestro juzgado ya sea por mostrador ya sea por la caja que se encuentran las receptorías en el suelo y algunas veces excepcionales en casos de urgencia también por correo electrónico entonces esperamos ese escrito en formato en formato papel para poder proveer hoy estamos alejados de lo que es la secretaría jurisdiccional número 2 diríamos por una cuestión de la forma de que los acuerdos diríamos que fueron dictados en su momento daban la presentación por escrito y no la obligatoriedad de presentación por forum entonces es una secretaria de paso de los libres que nos envían por mail o por forum se provee no deben presentar en formato papel seguro yo creo que ese es el gran el gran tema de todas las formas de trabajo creo que por eso son buenos estos talleres y también la gestión que hay en cada uno de los juzgados no es cierto las realidades de cada de cada uno de los juzgados nosotros esperamos los escritos pero también observamos que en caso de que exista alguna cuestión en forum hacemos un informe y presentamos y decimos señor juez hay un escrito en forum que no fue presentado en formato papel y el juez decide en consecuencia pero al no haber obligatoriedad en forum el tema es esperar el escrito en formato papel hoy esa es nuestra realidad si por supuesto que hay que atender cada situación los juzgados de ejecución llenos de escritos permanentes me imagino los laborales pero inclusive los abogados no están sabiendo mucho muy bien eso porque me pasó ayer un caso que busqué a buscar a los escritos de abajo y una autora me preguntó si ella cuando llegaba a su casa tenía que mandar forum y yo le dije te presentaste acá si vas a mandar por forum va a correr la fecha de cuando enviaste como que no tenía mucho sentido yo tengo otra pregunta para lourdes ¿estás todavía lourdes por ahí? sí lourdes ¿cuál o sea está bien está el hecho de que no tenga la obligatoriedad del uso de forum pero vos aparte en tu en tu trabajo en particular vos considerás una limitación o hay algo en especial que te que te este que te limite digamos a trabajar ya con el escrito ingresado por forum yo creo que es una cuestión es una cuestión de orden y que también estuvimos viendo las diferentes formas de criterio en los diferentes juzgados algunos mandaban por forum incluso yo he leído los 71 trabajos que se mandaron de toda la provincia más allá de los que hoy fueron seleccionados para hablar y el gran tema es el gran tema quiero plantearlo que es los escritos presentados formato papel y los escritos enviados por forum se imprimen no se imprimen se cargan en el sistema como documento externo no se cargan entonces creo que los abogados también están un poco perdidos y aseguran por decirlo de una manera si me permiten la expresión presentarlo por escrito pero no limitación es la coordinación de cuál presentan por escrito y cuál presentan por forum y esperamos y esperamos y esperamos claro definimos porque claro quizás todos los escritos sean necesarios el soporte papel quizás definir ¿no es cierto? cuáles son los escritos que podrían ir por forum claro pasamos diferentes diferentes etapas al menos hablo por supuesto de la experiencia que tuvimos nosotros desde la implementación del forum y desde todo este tema de justicia administrada a partir de lo que fue la pandemia ¿no es cierto? en una primera etapa imprimíamos todo lo de forum todo lo de correo después esperábamos cinco días si no venía el escrito en formato papel llevábamos un control de cuáles no estaban en formato papel e imprimíamos los que estaban en forum y hoy llegamos a otra etapa que al salir y tener una base por acuerdo por supuesto el superior tribunal en el cual esperamos en formato papel el escrito para proveer estamos habilitados hay una norma que nos avala diríamos que estamos haciendo una cosa que no corresponda pero también garantizamos el derecho de aquel que envió por forum y no presentó en formato papel informando su señoría a tal circunstancia con un informe que lo hago porque tenemos ese cuidado por ejemplo hoy sin ir más lejos hicimos un informe por ejemplo una contestación de demanda que no presentaron en formato papel pero como había cédulas cotejamos en el sistema forum y el abogado de la demanda había contestado a la demanda entonces yo a su señoría le hago un informe y su señoría ordena imprimir o sea no se vulnera el derecho de defensa diríamos porque fue enviado por forum y no se presentó en formato papel eso es diríamos lo que está sucediendo ahora creo que el gran tema es vincular como ya planteó la autora española y todo el equipo de la secretaría lo que es presentación de forum con Iurix ¿no es cierto? sería lo ideal y más que nada por supuesto que el profesional pueda tener y acceder a lo que son las presentaciones tanto propias como de la parte contraria y poder ejercer también de esa manera su trabajo y nosotros por supuesto también trabajar de la manera digitalizada para avanzar a lo que es el expediente digital si sería lo ideal y otra pregunta si la vía la única vía de entrada de ingreso de escritos sea vía forum esto operativamente estamos hablando del trabajo de los administrativos ¿verdad? operativamente ¿cómo vos ves que puede o sea ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas que vos le encontrarías a ese sistema? creo que sería una oportunidad de encaminarnos a lo que es el expediente digital creo que tendríamos que cambiar nuestra forma de trabajo y que existieran proveyentes que lleguen el expediente completo y que el proveyente pudiera acceder tanto al sistema forum vinculado por yuris vamos a suponer que existe esa situación y pueda trabajar directamente y nosotros al momento de controlar tanto secretaría como juez podamos leer directamente en el sistema cómo están proveídos y controlar esa providencia no creo que exista limitación pero sí creo que es necesario la vinculación de forum con yuris eso es necesario creo que el trabajo que hace Marisa y que nos comentó con el volumen de trabajo que nosotros tenemos en primera instancia que vista con las otras instancias hoy no sé no sé si sería posible poder cumplimentar con los plazos para agregar proveer y que continúe todo el proceso del expediente si tenemos que los estudios del forum bajarlos transformarlos en pdf de ahí subirlos al sistema es mucho trabajo para que Marisa digo Lourdes perdón que te interrumpa por supuesto que sería intensísima esa tarea por el nivel de presentación de cantidad de escritos que tiene un juzgado de primera instancia sea y lugar que sea y hay dos secretarías en cada juzgado con 200 300 escritos seguramente cada uno en el fuero laboral perdón en el fuero laboral somos una secretaría ah claro tienes razón ¿cuál parte parece que podría llegar a ser la posibilidad de que en definitiva no sea una doble tarea porque hoy se está haciendo una doble tarea es decir se mira en el fórum se busca en planta baja se busca en el mostrador es decir ¿no te parece que podría determinarse un listado de presentaciones que sean directamente recibidas por fórum aquellas que tienen nada más que cuestiones simples ¿no es cierto? que no sean traslado a la otra parte que no sean recursos que no sea agregación de pruebas pedido o actividades importantes no es decir hacer una enumeración de aquello que solamente pueda ir por fórum que el profesional no tenga que estar entregando el escrito y a mí podría hacer y a ustedes por supuesto también bajar esa intensidad de tarea de estar buscando en el fórum de estar buscando el mostrador sí sería lo ideal esa vinculación que creo que si mal no recuerdo el director de informática en su momento había dicho que iba a existir que el fórum fue al momento de la presentación del fórum que ese sistema ha sido algo que salió para suplir el tema de la distancia con la pandemia pero que en realidad viene una vinculación con Iuris y con fórum creo que sería posible creo que el trabajo también de proveyente en cada juzgado en cada oficina judicial cambiaría porque debería estar responsable de lo que sale en fórum de las notificaciones y ahí recuerdo unas palabras que dijo la autora Sierra en la primera presentación que es que la tecnología tiene que estar a disposición de la gestión judicial ¿no es cierto? y creo que si podemos encaminar a eso sería lo ideal sería lo ideal que justamente tengamos todas las herramientas informáticas para que la manera el monumento de realizar nuestro trabajo nos logre brindar beneficios y no traer problemas diríamos o acarrear este tipo de cuestiones que estamos teniendo hoy ver si este es el fórum de Iuris cómo subimos cómo transformamos en PDF así que ojalá que pueda realizarse esa vinculación y utilizar la tecnología de una manera que nos ayude a nuestro trabajo diario bien muchas gracias Lourdes la doctora Soba quiere hablar y seguramente en relación a este tema por eso tomamos como una devolución a lo que se está diciendo ¿Marie? ¿Marie? ¿te escuchamos? ¿Doctora Soba? ¿La perdimos? La perdimos a Mari ¿Doctora Soba? Sí parece que la perdimos bueno vamos a escuchar entonces a otro y vamos a esperar después la devolución de la doctora Soba muy bien bueno continuamos entonces ahora van a exponer María Soledad Van Oxfald y Héctor y Néstor Antonio Sosa ¿están por allí? ¿sabes qué es? tipo están como todos observando porque como tenemos la cámara activada entonces tenemos un cero Cecilia Yera tiene su cámara su micrófono María Soledad ¿está por ahí? Entonces continuamos con Gerson Fabio Sequeira Prinder Creo que él no estaba Mirta Creo que no estaba ¿eh? ¿O sí le habló? Buenas tardes Mirta vamos a cederle la palabra ya que están Cecilia Betiana Viera y José Cruz o Harry Hola Hola Bien A ver Néstor Sosa Hola Ah bien Ahí están Ahí están Ahí están Exacto Bueno Perfecto Los escuchamos entonces Héctor Sosa Yo soy Soledad Van Opsal del Juzgado Civil 6 Sí A ver para repetirlo de nuevo tu nombre por favor te pido Bueno Una de nuestras de mi propuesta estamos juntos pero es lo que venía hablando de la función del por del porque la carga un por se recibe los escritos pasarlos al sistema jurídico se complica bastante sobre todo en el momento que se está atendiendo al mostrador además genera la confusión por ahí cuando traen el escrito en formato papel si ya está cargado si se recibió si todavía no está cargado en jurídico o en por lo mismo para el provellente a veces viene y le reclama a la persona del mostrador el escrito y no no está el escrito está solamente en por genera una una conclusión por eso sería bueno una función aparte para que los profesionales puedan acceder en forma fácil también con el sistema internacional no sé ya que algo que usa el mostrador pero yo en realidad estoy cumpliendo tareas de mostrador en este momento pero no es mi tarea habitual la parte de ingenier no impactan los datos que están en el jurídico de los expedientes y hay que volver a cargarlos bueno también por ejemplo lograr convenios con las instituciones para que envíen todos los oficios la respuesta de los oficios de manera digital y que eso se pueda acceder fácilmente por los profesionales por ejemplo cuando llegan contestan a un correo electrónico que sea fácil de pasarlo al sistema para que el profesional pueda ver por ejemplo la municipalidad está mandando algunos expedientes administrativos en formato digital para no tener que imprimir o algo directamente que sea fácil más allá que sea por ahí un archivo muy grande que los profesionales puedan acceder de manera fácil que por ahí también estaría bueno que recibiera capacitaciones en la parte informática porque por ahí a lo mejor no sabemos utilizar algún elemento del turismo otro sistema que se hace y no vamos desaprovechando para registrar por ejemplo los primeros cuerpos que nosotros siempre sientes sería por mi parte le paso a mi compañera bueno muchas gracias buenas tardes mi nombre es Néstor Antón Sosa soy jugador civil comercial 96 bueno nuestro trabajo es un poco atípico por el tema que estamos cubriendo a una compañera que nos encuentra hoy en día capacitada para estar en mostrador y entonces nos estamos repartiendo un poco el trabajo de mostrador y de proveer los inconvenientes que nosotros encontramos en la parte de mostrador es como decía mi compañera tratar de unificar o hacer un convenio con las organizaciones públicas ya sea policía hospitales o sea que sea un poco más más rápido el tema de la solicitud de informes que todo sea digital que el abogado lo pueda ver vía web tenga que trasladarse hasta el juzgado está muy bueno lo que hacen no me acuerdo cómo se llama español lo puede ser de que están trabajando todo digital todo ya no ya no le piden más soporte de papel espectacular te consulto Néstor los informes que reciben de que algunos informes que están diciendo que reciben ustedes estos informes también los imprimen no 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 nosotros no no imprimimos casi nada todo lo que recibimos son soportes de papel pero anteriormente a eso el abogado tiene que pedir por oficio a la institución pública para que que envíen el informe cuando quizás nosotros podamos hacerlo de manera por oficio o nuestro digamos claro 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 sí y ustedes también esperan recibir el formato papel para hacerla para proveer sí lamentablemente sí ¿qué porcentaje de abogados consideras vos en el juzgado de ustedes que utilizan la herramienta de forum aproximadamente? la mayoría utilizan la herramienta de forum son muy muy pocos los que utilizan formato papel pero tratamos de que de mentalizarle digamos los abogados de que se vayan para la vía informática claro y las notificaciones ustedes ¿ustedes utilizan forum para las notificaciones para los abogados o cómo los notifican? por el por el yuric claro siempre por el yuric nunca por forum lo mismo por ejemplo también hace poco que nos pasó fue que un abogado inició un incidente media cautelar y pero no lo podía ver por por yuric la providencia entonces lo que hacíamos era le mandábamos por por whatsapp la providencia por eso te digo pero forum no lo utilizan ustedes como vía de notificación forum solamente para recibir los escritos nada más y en ninguno de los abogados manifiesta o si manifiesta o tiene resistencia a recibir la notificación por por vía correo electrónico o forum muy poco muy poco 90% que sí y los otros 10 que no perfecto bueno muchísimas gracias por su por su propuesta no muchas gracias a ustedes saludos perdón perdón quiero quiero registrar el nombre de la señora que está que no que no tome su nombre por favor soledad van oposal ah bien 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 gracias soledad muchas gracias ahí está seguimos Alice ahora David Pereira y ahí lo estamos viendo hola David cómo estás buenas tardes buenas tardes yo soy de Juzgado Familia 1 de Corrientes Capital cumplo las funciones de demostrador y a grande rara con nuestras propuestas en el juzgado eran de que si se podía limitar el uso del sistema forum para aquellos casos en que se se va a cumplir un plazo nada más y podría solicitarse en ese caso al abogado en que la suma o título del escrito se especifique que se presentó por forum así se se mejoraría mucho el servicio ¿no? también como ustedes no quieren utilizar forum eso sería claro como nosotros recibimos formato papel como en todos los juzgados que no se provee si no se presenta formato de papel pensamos que tal vez tendría que limitar el sistema de forum para aquellos casos en que se debe cumplir un plazo y te pregunto te consulto digamos ¿cuál es la limitación tan grave digamos que ustedes le encuentran a forum como para pedir que limiten una herramienta así tan importante como es una mesa de entrada de presentaciones electrónicas digamos ¿cuál sería el gran obstáculo que ustedes le encuentran? eso sería por ejemplo yo en lo personal me parece que la interfaz del sistema en forum puede ser más rápida y práctica que responde muy lentamente en comparación con el URIX por ejemplo incluso se cuelga el programa y hay que reiniciarlo una o dos veces durante la búsqueda y eso hace que se haga más lento el trabajo que se tarde mucho el costejo del escrito con el sistema forum ajá y los profesionales en algún en qué porcentaje aproximado vos considerás que utilizan la herramienta de forum para ingresar los escritos al juzgado yo creo que alrededor del 30% de los profesionales utilizan el sistema forum básicamente para el cumplimiento como vos decís de algún plazo o algo específico nada más nosotros estamos al tanto de algunos estudios que utilizan siempre forum y en cambio hay muchos profesionales que no lo utilizan bien y había alguna cosa que te quedó colgada aparte de lo que te pregunté yo creo que también bueno como lo dijo la doctora Farnolo sería ideal que se puedan recibir directamente de manera digital los escritos junto con la documental digitalizada de manera tal que no hubiese esta doble presentación doble trabajo tanto para los profesionales como para los agentes demostrados claro en este caso hay que potenciar el sistema forum no limitar pero o sea es no 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 pero a ver lo que uno trata es de comprender qué es lo que por eso te decía cuál es tu gran obstáculo porque nosotros lo que queremos es comprender la tarea y entre todos encontrar la mejor manera digamos si por eso te pregunto de nuevo y por eso te llevo la conversación digamos como para que nos cuentes cuál es y como vos me dijiste vos la interfaz la notas lenta la notas amiga o te parece que no es no es práctica como la ves si me parece que no está a la altura del Iurix que podría mejorar que podría mejorar bueno entonces podríamos trabajar en que tu propuesta además sea a ver alguna cosa puntual de forum digamos que nos pudiera ayudar a explorarla si por ejemplo para buscar algún tipo de expediente el sistema forum tarda mucho más que el sistema Unix eso me gustaría que se pudiera mejorar que se pudiera mejorar a medida de lo posible ¿cómo te parece que sería esa búsqueda para que se mejore digamos como querés buscar vos en forum por el número del cliente por el profesional está bien está bien por el número pero me parece que el programa tarda más tarda mucho y además se reinicia cada tanto yo creo que el departamento de informática podría mejorar de alguna manera que tengamos bien ¿algo más David? no eso es todo bueno muchísimas gracias y gracias por responder las preguntas Alita la doctora Silvia Natalia Escobar que nos escribió en el chat que bien aporta y hace una propuesta y dice que no se ponga una persona en el subsuelo para recibir escritos que es una persona menos para proveer o realizar otras tareas que exista un solo medio de presentación de escritos y de carácter obligatorio por ejemplo el forum y la vinculación también del jury con forum para poder subir los escritos de una forma más sencilla muchísimas gracias doctora por acompañarnos hoy y también por aportar su propuesta acá en el chat si acá también está el doctor Podo está diciendo que no tenemos que olvidar la cantidad de escritos ¿no es cierto? que tienen tienen los juzgados de primera instancia que es lo primero que estamos reconociendo y por eso también buscar algún sistema en el que realmente se destina que entra por forum sí o sí y que no en todo caso que deba ser por escrito porque si no están permanentemente también con la tarea de buscar en el forum si está el escrito si está papel en algunos casos buscan directamente el papel ya no buscan forum algunos proveen con forum y después tienen que esperar al papel es decir hay como una doble tarea entonces quizás la selección de aquellos escritos que pueden ser recibidos exclusivamente por el sistema electrónico se provea directamente de aquellos que por razones procesales por supuesto deba ser sí o sí presentado en soporte papel mientras tanto porque ya estamos llegando al código que nos falta mucho también no es cierto pero bueno falta también la parte electrónica también hay alguien que dice que no por favor que no basen tantas personas a la boca de entrada que tenemos los juzgados de capital no es cierto porque es una persona menos que trabaja creo que han hecho como un sistema también de turnos para que baje una persona pero en definitiva se les complica a los juzgados sobre que aparte también tienen que trabajar con burbujas dejar a una persona abajo solamente para recibir un escrito es una persona menos que no está proveyendo así que eso también es una complicación fuerte digamos no es cierto exacto ahí la tenemos a la doctora María Dionisia Sobak perfecto que nos trae desde Santo Tomé exacto Marita escuchamos no la estoy viendo otra vez la volvimos a perder probablemente esté con algún problema de internet porque es raro ella estaba perfectamente bien sí 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 bueno vamos vamos a seguir con el próximo hasta que Mari ingrese directamente perdón Alina si me permitís sí Lourdes sí por favor perdón respecto de la persona que está abajo en la receptoría yo diciendo con las opiniones de los de las otras colegas porque lo que por lo menos en el fuero laboral nos dividimos entre cinco creo que en lo civil es entre más porque también están las salas y si bien es una persona que está abajo en la receptoría es como les digo una vez en nuestro caso nos laborales cada cinco días y es una persona que destinamos para ese tema y a su vez en los mostradores se reciben escritos con mucho menor cantidad de afluencia de personas porque es por los turnos que van no se atiende a ninguna persona que no tenga turno se reciben escritos si tienen turno se les muestra expedientes si tienen turno y todo el resto se recibe por la receptoría que están en los subsuelos no es la idea no es la idea sustituir la mesa receptora única sino la idea es que no esté tanto personal ahí dedicado no hay uno solo claro dije que creo que hay un sistema de turno de rotación de reaccionado para que no interfiera en sacar un personal de juzgado quien explicó eso fue Silvia que solamente hay dos juzgados digamos entonces seguramente a ellos se les complica más de familia puede ser y a los profesionales entiendo que les es beneficioso porque entregan una sola vez y no tienen que no tienen que estar en los diferentes juzgados y entonces tampoco se quedan en el movimiento en el edificio para mí es beneficioso en mi opinión diríamos en el fuero laboral ¿no es cierto? sí gracias acá acá hay alguien que perdón que me interrumpa está contando que en el juzgado de Mercedes entre el 80 y el 90% de los profesionales trabaja con foros se presenta todo por foros el juzgado entienda la presentación de papel en papel de documental y poderes etcétera dentro de los 5 días sólo cuando el juego considera necesario fíjense cómo el foro de algunas ciudades se va acumulando ya a lo que es más la digitalización ahí la tenemos a alguien la encontramos a Mari te encontramos Mari ¿qué tal? ¿me escuchan? perfecto estoy bien dale volví a salir nada más buenas tardes a todos primero un orgullo y felicitar a la Secretaría jurisdiccional número 2 a Marisa que seguimos Marisa en lo que sea sos un ejemplo de seguir la verdad nada compartir que nosotros la verdad que cuando el Superior Tribunal primero hablar de que el foro funciona bien en muchos aspectos por ahí es mucho más lento sí pero recibimos por foro contestamos si no traen las impresiones que generalmente se manda y en su momento el Superior Tribunal le daba 5 días nosotros realizábamos de todas maneras la impresión inclusive si mandaban por correo electrónico hoy en día la mayoría se maneja por foro lo único que si le pedimos que nos envíen las copias nosotros llevamos un juzgado multifuero entonces a veces son muchas las focas de una demanda de daños y perjuicios por ejemplo con muchas copias para correr el traslado y son en esos casos donde se le pide el soporte papel no llegamos a como está llevando Marisa la Secretaría jurisdiccional pero sí todo lo que tenga que ver con recibido en foro o en el correo electrónico que cada vez es menos a veces por el correo electrónico piden turnos cuando no sea por la parte de turnos del Poder Judicial y entonces la manera que tenemos también es que quede todo en PDF en Yurik algunos profesionales mandan un escrito y a veces no está en PDF y se le requiere el PDF para subir a lo que es el Yurik eso es una parte del manejo lo otro que por ahí nos cuesta y hemos hablado con el Ministerio Público muchas veces la defensoría nos presenta directamente el escrito en formato papel pero de todas maneras ellos suben al Yurik su escrito así que también nos queda como parte del documento tenemos el documento externo que es el escrito papel y eso y lo mismo pasa con la asesoría en este caso nosotros creemos que brindar los mejores servicios a ver el mostrador es la cara visible de lo que tenemos el juzgado y que no sea engorroso ni para los profesionales ni para el ciudadano ni muchas veces para el justiciable que viene que a veces vienen y presentan en formato papel no nos negamos inclusive de los informes a los profesionales se les trató de pedir y fueron entendiendo y presentan todo ¿por qué? porque si no las dos personas que están en el mostrador arman el pdf y suben y eso es un doble trabajo digamos hasta ahora nos seguimos manejando con el expediente en soporte papel pero todo se suba yurix con el sistema de pdf me parece que es una buena manera sobre todo aquellos procesos que sean públicos nosotros en este jugado también tenemos procesos que son privados que tienen que ver con situacionales por ejemplo en donde ellos no pueden acceder en eso si necesitamos que puedan tomar conocimiento y ver el expediente así que eso tendríamos que me parece que estipular de alguna manera o que los profesionales tengan acceso a esos expedientes privados a través de un correo electrónico por ejemplo que pueda darle el superior tribunal y de esa manera mejorar esa parte de lo que es algunos expedientes de familia y otros de menores era más que nada eso para nosotros la herramienta forum es sumamente importante y como también decía hace un rato David y no me acuerdo quién más había dicho anteriormente el enlace que tiene que ver que la mayoría habló también el enlace entre Judith y forum sería una buena propuesta para informática porque lo único que tenemos con forum es que es un poquito más lento y que por ahí nos cuesta y debemos reiniciar muchas veces se reinicia para seguir digamos mirando en el sistema forum cosa que no nos pasa nunca en el Judith pero tiene que ver con la cantidad me imagino a veces de PDF o hasta qué tamaño digamos puedan subir los PDF y los determinados escritos se contesta también al principio los profesionales no querían que se lo notifique por forum y ahora sí aceptaron la mayoría aceptaron que se le realice la notificación porque también es mucho mejor para ellos y en lo que tiene que ver con la parte de familia y menores hacemos la vía más rápida que tiene que ver más allá del forum a veces la notificación se hace por WhatsApp doy un ejemplo hoy a la mañana se ha tomado una audiencia con violencia de género y era tanta la urgencia que teníamos que nosotros hoy a la tarde tenemos fijado una cámara entonces como que no nos da a que el profesional pueda revisar el forum entonces para esos casos urgentes pero tiene que ver sobre todo con los casos urgentes de menores y familias por lo demás yo considero y estoy de acuerdo más que nada con la doctora Marisa sobre todo un ejemplo que tenemos para seguir en muchos aspectos sobre todo en lo que se pueda en mi caso lo que tenga que ver con civil comercial y con tenso administrativo Mari ¿vos pensás que podrías tener como un listado digamos de escritos o de presentaciones que no hace falta que tomen formato papel y que formen parte del expediente? Totalmente de hecho a ver el expediente civil por ejemplo a ver una vez de la demanda está cargado en el sistema yurica la providencia la contestación tenemos todo en el yurica perfecto si entonces lo único que nos queda es las cédulas nos mandan por el yurica en este caso nos manda perdón por forum muchas veces las cédulas tienen algunos errores entonces la persona que está proveyendo si está cargado si nos mandan muchas veces en word que nosotros algunos mandamientos por ejemplo oficios y cédulas le pedimos en word ¿por qué? porque eso requiere que nosotros controlemos entonces se controla el providencia y cuando hay algunos errores se subsanan esos errores hay reciente arma el pdf y se sube al yurica o sea que la cédula el oficio si que está en pdf en el yurica significa que está bien nosotros ahora lo único que nos haría falta es nosotros tenemos esta firma digital pero con este yurica no es web entonces tenemos la firma digital que ese es otro otro tema que nos diferencia a cómo se maneja Marita ¿no? la doctora española en la secretaria dos nosotros tenemos esta firma digital que queda en el expediente si en el yurica pero en el soporte papel tenemos que hacer la impresión y firmar porque no tenemos esa otra parte de la firma digital que nos quede totalmente digamos nuestro yuric no nos permite hacer la firma y que quede digitalmente ¿sí? en la sentencia o en la resolución o sea que esa parte nos estaría faltando de ir avanzando nosotros tenemos un yuric diferente también como decían anteriormente a la justicia de paz y a lo que es corriente entonces eso sería bueno ¿para qué? para que de esa manera tendríamos completo el expediente digital entonces ¿ustedes usan yuric online? nosotros tenemos yuric en corriente tienen yuric web no y claro pero ¿cómo notifican por yuric solamente cliente servidor? no por servidor perfecto bien y otra cosa al respecto era con esto de que nos estamos manejando por PDF también tenemos otra cuestión una cuestión que vimos que en otros lugares sí se realiza y en pos de lo que sería manejarnos con PDF y organizar este expediente digital la oficina de notificaciones y mandamientos acá de Santo Tomé nos envía las cédulas en formato papel ¿sí? ellos nos dicen que no tienen escáner nosotros aún sin escáner al principio hacíamos a través del WhatsApp del teléfono del provellente del secretario de la juez y se realizaba el PDF bueno y ahora averiguamos que uno de los secretarios estaba hablando porque recibimos también de la ciudad de Virasoro que tenemos algunos expedientes por algunas recusaciones y Virasoro nos manda por PDF entonces hablamos con la gente de mandamientos en la oficina de notificaciones y el encargado nos dijo que ellos si bien no tienen las herramientas necesarias como ser un escáner que le provee el poder judicial lo hacen por WhatsApp entonces ellos sí nos mandan entonces de esa manera también agilizamos cargamos directamente el PDF o sea que me parece que por ahí es a ver es el criterio que va adoptando cada uno y tratar de utilizar todos los medios que tengamos nosotros ahora recién tenemos un escáner que utilizan las personas que están en el mostrador para aquellos escritos que traen digamos el soporte papel ellos hacen el escáner arman el PDF y suben al URIX pero todo eso está subido al URIX tanto lo civil como lo comercial lo contencioso la parte de menores y familia lo único que nosotros tenemos es esta restricción a que algunos profesionales al notificarse tengan restricción con respecto a menores y algunos expedientes de familia por ejemplo violencia familiar que nos lo pueden ver algunos expedientes y todo lo que sea menores situacionales sí lo tenés todo digitalizado a pesar de que te traigan en formato papel claro todo digitalizado pero lo único que me falta que el profesional desde su computadora pueda ver los escritos que están eso no porque está restringido todavía me parece que haría falta no sacar de la restricción pero otorgar digamos algún tipo de correo electrónico institucional ya sea por colegio abogado o por el poder judicial para que envías a que tengamos todos los expedientes digitales ellos también puedan tener acceso yo hablo porque a ver mi mayor porcentaje de procesos es menores de familia que son los únicos que vienen a pedir turno digamos los demás miran todo directamente desde su computadora y sus estudios genial genial acá hay algo que nos comparte Adriana Brondani y que me gustaría muchísimo preguntarle porque dice que ellos en su juzgado imprimen los escritos pero acá sobre todo dice no notificamos por foro solo por yurix o los abogados se presentan en el juzgado a notificarse personalmente a vos como te como te resulta la herramienta de foro para notificar Maris algunos algunos están al principio la mayoría se negaba ¿sí? ellos tenían que insertar si querían que se les notifique a través de foro o no la herramienta vuelvo a decir que para los civil y comercial funciona muy bien a través de foro ahora para lo que es familia y menores las situaciones y mucho más que nos manejamos con habilitaciones lo de familia como como ser divorcio por ejemplo cuestiones no urgentes la mayoría ha aceptado ellos han presentado un escrito que al principio se debía aceptar la notificación y entonces aceptó la mayoría primero fueron reticentes como hablaron también los colegas anteriores pero hoy no tienen problemas nuestro tema principal son estas cuestiones urgentes que yo hablaba que seguimos haciendo por la metodología WhatsApp digamos porque es lo más rápido es lo que más llega pero ante las urgencias de menores perfecto pero foro funciona muy bien la otra cuestión también que tiene que tiene foro es que tenés el inicio del expediente traslado la notificación o sea tenés todo lo que estaría bueno reitero es que funciona un poco más rápido bueno muchísimas gracias Mari no sé por favor cliente ¿Alí se quedó algo pendiente de preguntar no perdón perdón me quedé no te había escuchado bien no sigamos para poder llegar a terminar a escucharlos a todos la verdad está demasiado interesante lo pudieron lo pudieron subir a Fernando Ramírez Alina estaba a ver si nos escuchan Fernando Ramírez nos escuchas Fernando todos queremos conocer cuál es tu técnica para que compartas a ver la técnica que tiene él para subir tres páginas de foro una en 15 minutos hola buenas tardes ¿me escuchan? perfectamente pero te estamos viendo nada más a ver ahí puede ser todavía ahí a ver todavía no pero te escuchaba muy bien ahí sí Fernando perfecto perfecto bueno la idea de la técnica no le puedo digamos explicar por acá por el video ya que tengo que entrar en la página de foro y detallarle digamos más o menos cómo sería la técnica una vez que nosotros recibimos lo escrito aparece una lupa ¿no? para digamos darle el aceptar a todo lo escrito que entramos en el foro ¿sí? cuando nosotros lo aceptamos tenemos tres pestañas en la que es recibidos y la que son para recibir nosotros entramos en la pestaña recibidos y ahí nos aparece digamos de acuerdo a lo que nosotros decidamos si son diez páginas o veinte páginas o cincuenta le podemos sumar yo me manejo con diez cuando entro en una página obviamente hay que entrar desde más alto hacia más chico porque lo que por ejemplo si estoy en la página tres es lo que se recibió primero entonces yo lo que hago es abrir la página tres con el clic secundario me posiciono en la lupita digamos y le hago abrir en una nueva pestaña entonces yo voy abriendo los diez digamos los diez escritos yo abro en diez páginas entonces me coloco en la primera página y en esa primera página tengo los documentos externos que me manda el abogado en pdf entonces yo abro por ejemplo si mandó tres documentos abro los tres documentos y me aparece la pestañita obviamente arriba se va a juntar pero que pasa lo que si hay que tener en cuenta hay que tener mucha digamos atención y no desconcentrarse digamos para poder imprimir en orden entonces una vez que tenemos la pestañita abierta una vez que va imprimiendo digamos los documentos yo le abro por ejemplo el primer escrito me aparece bueno presento tal cosa imprimo ese cierro esa página después sigo con el siguiente escrito con el siguiente pdf imprimo y lo cierro hasta llegar digamos a la base donde está presentado lo escrito una vez que termino eso uno sigo con la siguiente página que sería por ejemplo la hoja 2 o sea obviamente hablándoles no es digamos fácilmente pero si yo creo que todos los que trabajan o que por lo menos tienen práctica en la herramienta van a comprender por eso es que te habilitamos el micrófono para que nos puedas contar vos donde trabajas familia 3 en el familia 3 ustedes reciben además de eso los escritos Fernando o no reciben nada en formato papel en general únicamente recibimos por forum pero nosotros sacamos previdencia por ejemplo lamentablemente la mayoría de las veces los abogados presentan escritos que no son legibles o que por ahí la firma no se nota bien entonces la secretaria toma el recaudo de pedir por soporte de papel para que se pueda hacer bien digamos la providencia para que no haya errores porque si hay muchos escritos que no se ven lo que escriben entonces le pedimos por providencia que ese mismo día que obviamente nosotros en familia 3 no necesitamos que tenga turno para venir a notificarse el mismo día de notificación o sea nosotros le facilitamos que ese mismo día se vengan a notificar de 7 a 13 y que pueda digamos presentar su escrito como le pedimos hacerlo en providencia y que aproveche aparte que presente cualquier escrito de cualquier expediente aprovechando la oportunidad que vino del juzgado a notificarse pero generalmente no manejó un mejor forum bueno muchas gracias por compartir tu experiencia Fernando vamos a continuar ahora con Norberto Bereta Romero Alice me corregís si no es así si así y está tendría que habilitar su audio nada más Norberto te escuchamos hola hola ¿me escuchan? si si te escucha bien perfecto bueno ante todo muy buenas tardes para todos mi nombre es Norberto mi apellido Bereta mi cargo es estudiante mayor y pertenezco a la asesoría de menores e incapaces número 4 de aquí de la ciudad de corriente capital hago propicio la ocasión para saludar a todos los panelistas presentes y bueno a los participantes bueno voy a sintetizar un poco porque debido al tiempo tiene que exponer a los demás compañeros este la función de mesa de entrada de la asesoría de menores incapaces prácticamente es recibir los expedientes que de todos los fueron tanto civiles y penales prácticamente nosotros estamos recibiendo todos los expedientes civiles el soporte rapel por supuesto y algunos expedientes físicos perdón de los jugados penales como ser de los jugados de menores algunos nos avisan por correo electrónico esto significa que la persona que se encuentra en mesa de entrada no solamente puedo ser yo porque nosotros tenemos un sistema de rotación cada uno qué sé yo dependiendo del tiempo del transcurso que así lo dispongan las secretarias vamos rotando en otras funciones y hemos llegado a la conclusión con mis compañeros de que el problema se enfoca en cuanto a la tarea que se van acumulando los expedientes ya que nosotros tenemos como le dije valga la redundancia el foro civil y penal en el sistema yurix yo para dar ingreso o mi compañero dependiendo de quien esté tenemos que cerrar el sistema civil y abrir el sistema penal al abrir el sistema penal por ahí es un poco engorroso ya que se pierde mucho tiempo y tenemos muchos expedientes también recibimos escritos oficios también cuando nosotros las asesorías de menores tienen un sistema de turnos por ejemplo nuestra repartición ingresa del 19 al 24 de cada mes esto significa que el personal que se encuentra en el mostrador tiene que atender a la persona dar asesoramiento dar información dependiendo de la causa y derivar por ejemplo nosotros asentamos eso en cuestión viene la persona por supuesto y derivamos a la defensoría a la defensoría de pobre y ausente nosotros por supuesto tenemos que revisar el correo electrónico también tenemos nosotros un sistema de estadísticas bimestral nosotros tenemos que o sea la persona que está en esa de entradas tiene que prestar mucha atención porque tenemos por ejemplo causas de medida autosatisfactiva disculpa abierto entonces lo que más le retrasa la tarea si se quiere es lo que manifestaste de que tener que cerrar el jurídico civil para abrir el penal eso es básicamente digamos básicamente es eso si nosotros creo que tengo entendido que los otros fueron no sé si los jugadores civiles tienen un solo sistema nosotros tenemos prácticamente dos units ¿units web? ¿o tienen cliente-servidor? cliente-servidor sí cliente-servidor bueno entonces la propuesta fue le planteamos con mis compañeros a secretaría por ejemplo fue desdoblar mesas de entradas porque así nosotros podemos realizar otras tareas también enfocarnos solamente ¿cómo? claro sí sí te estamos escuchando anotar audiencias ver en carácter de qué viene el expediente si viene por ejemplo el carácter de preso hay que dar un trámite urgente preferente despacho habilitación claro especializar cada función eso sería claro sin dejar de solallar que tenemos que asesorar por supuesto debido a esto consultamos también con nuestra señora asesora que estuvo de acuerdo que se pueda desdoblar mesa de entrada en base a eso ahora digamos como que mesa de entrada se pudo alivianar un poco debido a la cantidad de trabajo que se va acumulando en el día a día nosotros por ejemplo tengo entendido que los lunes y los jueves son de notificaciones y los días siguientes es cuando llegan más los cúmulos de expedientes sin dejar por supuesto tener en cuenta de que nosotros tenemos que advertir cuando viene un expediente urgente y también mesa de entrada se encarga de responder a los correos electrónicos recibimos como le dije los oficios de los hogares nosotros tenemos por ejemplo los hogares de menores de tía mano domingo sabio hospital de salud mental ¿y todo el correo electrónico Norberto? la mayoría algunas veces si por correo electrónico si no directamente vienen ellos tienen su personal administrativo ordenanza nos traen el soporte papel también los informes que nosotros pedimos por ejemplo los hogares hay como un poquito de todo hay un poquito de tecnología y hay un poquito de soporte papel todavía conviviendo es así hay todavía sí es así hay un poquito todavía de soporte papel muchas gracias por tu participación y por tu aporte también a la tarde gracias bueno gracias seguimos con María Belén Camacho Díaz ¿está por ahí? María Belén hola ¿me escuchan? sí perfecto buenas noches a todos soy María Belén Camacho Díaz del juzgado civil comercial y laboral de China es un juzgado multifueros yo pertenezco a la secretaría número uno y estoy en esa entrada diariamente ahí está María Belén contanos un poquito que creo que es el tema candente de la tarde ustedes están utilizando la herramienta de forum ¿cómo hacen las presentaciones los abogados? ¿los notifican por allí? mira en lo que a mí respecto a las que estamos ahí en Metanilla nosotros únicamente hacemos la recepción de escrito por forum es muy poco los profesionales que nos envían al principio de la pandemia nos enviaban la mayoría pero después se habituaron a enviarnos al correo institucional del juzgado el correo institucional te dio un número por ejemplo de 15 mails del correo dos de forum así es todos los días porque no se habitúan casi al forum es más seguimos recibiendo algunos en el soporte de la fe el forum si bien es es práctico es bueno como decía otro de los panelistas anteriores nosotros solamente le notificamos cuando a veces porque creen que no envió el archivo junto doctor no recibió un mismo asunto porque recibimos mensaje vacío pero si no si recibimos el escrito inmediatamente yo ya lo impacto en el sistema yuri cuando recibo el correo electrónico también lo impacto y cuando lo estoy impactando y ya lo he impreso ya voy mirando donde está mi expediente para agregarlo si está en el casillero o lo tiene mi secretaria o está para ratificaciones y cuál creemos que es la razón por la cual no se acostumbran a utilizar el sistema form y algunos algunos por comodidad nomás por precisidad porque les cuesta la tecnología adaptarse a este mundo tecnológico que a todos nos está nos invadió de golpe si bien facilita muchas tareas que hoy en día nos dan una mano para una forma hay personas que les cuesta mucho y bueno es lo que yo veo que les cuesta y ellos quieren seguir el formato papel no son muchos son los menos pero sí y continúan y en cuanto a la conectividad ¿cómo es en esquina? y hasta ahora buena siempre que nos haya mal tiempo recibimos bien los necesitos tanto por el correo institucional como por el foro ahí está ¿hay alguna otra cosa que quisieras agregar a tu exposición? sí nuestra propuesta era cuando completamos el formulario era que se mantenga el sistema de turnos para los profesionales para atención y decisión de inscritos a través del foro y del correo institucional ya que me uno a todo lo anterior que han manifestado a lo largo del curso que estamos en camino a la virtualidad está muy buena la idea me encanta la idea y también y por nosotros también nos permiten mejor organizarnos y optimizar el rendimiento del tiempo de trabajo ahí está bueno muchísimas gracias María Belén desde la otra punta de la provincia de Corrientes y ahora lo vamos a escuchar a Virgilio Magri ¿estás por ahí Virgilio? Virgilio hola hola buenas tardes ¿me escuchan? sí ¿me escuchan muy bien? bueno buenas tardes buenas noches la verdad que no salí afuera pero este bueno mi nombre es Mayri Virgilio soy el juzgado civil y comercial laboral familia y con competencia de menores somos un juzgado de multipuero trabajo en mostrador somos dos personas y trabajamos en mostrador y bueno nosotros a través de una nota presentada por nuestro juez tenemos habilitado internet todas las consultas fotos por ahí que los abogados nos piden por ejemplo algún expediente que nos pueden venir nosotros a través de nuestro whatsapp particular enviamos a ese abogado unas fotos vía whatsapp en línea general y mi propuesta por ahí es para mejorar porque por ahí se complica cuando hay subrogancia el mostrador que tiene que venir una persona de atrás a acompañarme porque mi compañera por ahí no pudo asistir o no puedo asistir yo nos quedamos sin internet digamos ¿no es cierto? entonces por ahí hay una complicación y bueno teniendo en consideración también que hay muchas aplicaciones web que no hace falta descargar a la máquina trabajamos mucho con una aplicación web muy buena que es para procesar todo lo que tenga que ver PDF teniendo en consideración que por este forum nosotros hay abogados que presentan un escrito por un lado después presenta la documental después abajo hay otro PDF que es una boleta de colegiación entonces nosotros tenemos que trabajar con eso la idea es unificar unificar ese PDF y tratar de hacer una sola actuación unificando toda la documental que envía ese abogado entonces por ahí mi propuesta es eso ¿no es cierto? la conectividad a internet y también aprovecho también sería muy interesante tener un celular que pertenezca al juzgado digamos y otra otra observación que hago para el forum es por ejemplo que nosotros constantemente lo que procesamos los escritos tenemos que estar actualizando ¿sí? nos pasó que bueno nosotros estamos atendiendo a gente y miramos al forum y no vemos ningún escrito entonces cuando nosotros actualizamos la página empiezo a saltar eso sería bueno también que no haga falta digamos actualizar constantemente el forum para que no aparezcan los escritos es una observación que por ahí sería de mayor calidad si se logra digamos perfecto bueno muchísimas gracias por su ciencia ¿hay algo más? perdón no, no, no iba a decir no sé si quiere que le explique un poquito el tema como usted dijo el tema candente con respecto a la presentación por todo uno y demás y entendimos que por lo menos entendimos que lo utilizan mucho ustedes ahí ¿es así? sí, sí, sí a diferencia de por ahí de otros compañeros de otros juzgados nosotros lo que hacemos es recibimos un forum y imprimimos el escrito ponemos todos los escritos que reciben todos los escritos que recibimos por forum imprimimos digitalizamos ponemos la fecha del cargo y la hora de que se envió no del que se recibió en caso en caso de el día del hábil ponemos aquí al siguiente el día hábil digamos se manda miramos el estado del expediente si está en casillero se busca el expediente se agrega el escrito se hace el paso a secretaría del expediente y se provee el tiempo es tirano y la verdad que muy candente la tarde así que así le damos la oportunidad de escucharla a todos nuestros compañeros pero muchísimas gracias dale seguimos con Karina Rosana Waldo la tenemos por ahí o con Cecilia Vieira que si ya había visto si no nos dejen pasar por ahí ahí está buenas tardes hola como estás buenas tardes se te escucha bien Cecilia Buenas tardes soy Cecilia Vieira pertenecemos al juzgado civil comercial de menores y familias de Santo Tome Corrientes estamos en el área de mostrador y nosotros con respecto a la plataforma forum recibimos todos los escritos que envían los profesionales nosotros hacemos la descarga del archivo pdf y lo subimos al sistema yurix nuestra propuesta era sintetizar los pasos que tiene la plataforma forum con respecto al acuse de recibo ya que tenemos que dar varios pasos para contestar con blotar todo el formulario para acusar recibo al profesional y con respecto al sistema yurix nos gustaría también que en cuanto al escrito digital cuando nosotros incluimos a la lista de notificaciones el expediente automáticamente el sistema firma el escrito digital y queda firmado en nuestro yurix no se abre una ventana emergente como el documento externo como buenas tardes yo soy María Cruz Boarri trabajo con CECI en mostrador a nosotros nos pasa por ejemplo que el documento externo si se abre una ventana emergente en donde el provechante tiene que aceptar ese documento para proveer y una vez que se acepta y se provee se firma y sale las notificaciones en el expediente en el escrito digital se firma directamente y queda ese escrito sin proveer si bien está cargado un sistema no está agregado al expediente y por ahí el provechante no advierte de que le queda un escrito pendiente para salir a la próxima notificación y queda firmado ese escrito y muchas veces no se agrega hasta que nosotras que somos las encargadas de pasar ese escrito le mostramos de que está firmado un sistema pero que no está agregado el expediente claro que es algo de lo que comentaba la doctora María Sovac ¿verdad? sí después con respecto al correo que lo manejo yo sería ideal que se pueda sincronizar el correo institucional al resto de las computadoras es decir si yo por ejemplo tengo licencia y no asisto a trabajar se queda a cargo Cecilia y al día siguiente cuando yo me reintegro le tengo que estar preguntando a Ceci si contestó tal o cual email que muchas veces nosotros recibimos informes de otras entidades públicas o privadas recibimos informes por correo y muchas veces le tengo que estar preguntando a Ceci tenemos que estar controlando si ella contestó o no contestó porque a mí no me sale lo que ella trabajó en el correo entonces si nos va a hacer con una computadora algún secretario o algún compañero este compañero tiene miles de correos sin contestar pero en realidad no es que no están contestados sino que no está sincronizado el email y parece que nada se abre después con respecto a la plataforma de turnos de gestión de turnos también nos pasa que muchas veces tenemos que reiniciar en varias oportunidades y por ahí llega el profesional a la ventanilla y le tenemos que preguntar ¿usted tenía turno? ¿qué expedientes eran? y ellos nos manifiestan cuáles son los expedientes que solicitan tomar vista o tomar posición de cargo ya sea el trámite que tenga que hacer y muchas veces la plataforma no nos toma el turno y al tener demasiados expedientes a notificaciones por ahí los lunes y jueves nos pasa de que perdemos tiempo en buscar y los trasturnos son muy cortos porque hay muchos expedientes sobre todo en el fuero de familia como manifestaba la doctora Soak entonces al tener que estar reiniciando cada tanto eso nos hace perder mucho el tiempo ¿es una cuestión de conectividad entonces por ahí? sí es una cuestión de conectividad por ahí del sistema de internet puede ser retomando el tema de las células que manifestaba la doctora Soak con respecto a las oficinas de mandamientos y notificaciones nos pasa que los chicos hablamos con los oficiales de justicia ellos no tienen un escáner como para enviarnos las células digitalizadas y los martes y jueves que nos remiten a nosotros las células nos pasa que por ahí no la sobrecargo hace así con la atención al público porque la idea de tener todo digitalizado en el sistema IURIC hace que yo tenga que estar escaneando las células una por una y también nos retrasa en cuanto a la carga de escrito y nos recarga en cuanto a la atención al público sobre todo a Cecilia que es la que me da una mano digamos con este tema bueno y el sistema IURIC ¿te queda algo pendiente? vamos a redondear el sistema IURIC lo ideal sería lo ideal sería que se pueda al incluir a las partes a los abogados lo ideal sería que se le pueda cargar el correo electrónico y que el abogado pueda notificarse por correo electrónico sin la necesidad de tener que asistir al juzgado que muchas veces pasa de que no puede notificarse o no está público por este tema de que son expedientes reservados y ellos tienen que asistir al juzgado y bueno a veces se complica un poco bueno muchas gracias por su participación muchas gracias vamos a continuar nos queda no Cintia Cintia aquí se la meta Cintia está por ahí la hemos perdido a Cintia hola hola escuchamos si te estamos escuchando me llamo Cintia me llamo soy escribiente del juzgado civil comercial y laboral de Santo Tomé mi función es la de ventanilla la cual está dividida en dos secretarías la número 3 y la número 4 la cual ahora estoy cumpliendo tareas en la secretaría número 4 mis tareas son atención al público sistema de turnos fórum yuric convertir y combinar pdf correos electrónicos y cuentas judiciales al ingresar al juzgado lo primero que hacemos en ventanilla con mi compañera porque somos dos atribuyendo Cintia disculpame que te interrumpa yo comprendo perfectamente que habrás practicado tus tips para esta tarde pero debido al tiempo que es tirano como lo vengo diciendo podrías por favor concretarnos exactamente cuál es tu propuesta o cuál es cuál es el requerimiento que tenés para con el doctor que lo está escuchando acá si mi propuesta sería la de facilitar para facilitarnos el trabajo a las chicas acá de ventanilla es que la presentación de los escritos en fórum sean días hábiles y en horarios de oficina de 7 a 13 horas por ejemplo porque nosotros los días por ejemplo ahora que tenemos un feriado largo recibimos escritos durante todo el fin de semana y llegamos el miércoles y nos encontramos con toda la cantidad de escritos y queremos cumplir con todos otras cosas sería unificar el fórum para que los demás organismos como defensoría y asesoría también puedan mandar escritos en el fórum porque lo recibimos por correo electrónico y ellos no traen el soporte papel luego entonces queríamos ver la posibilidad de unificar el fórum que sea para ellos también perfecto muchísimas gracias ciente te pido disculpas realmente por no por más tiempo alina si me corregís yo creo que estamos completos me parece que queda a ver perdón mixtor Sosa ¿se habló? no ¿se habló? ¿se habló? sí, sí en esto estuvo con María claro que sí claro que sí el que queda yo creo que contestando a esta última propuesta precisamente la digitalización hace que un abogado trabaje y mande el escrito apenas lo termina ¿no es cierto? desde la comodidad de su estudio y por supuesto que encontramos luego la casilla llena de escritos los días después de cuatro días de descanso pero bueno también es la facilidad que tiene hoy el profesional de enviar cuando apenas termina su presentación quizás no atorarnos nada más por tratar de contestar todo en el momento que se inicia la actividad claro claramente es así bueno Ale agradecer a los 270 asistentes que están en este momento siendo las 8 de la noche de un viernes luego de una semana de trabajo que se están acompañando que han seguido a este realmente una tarde maravillosa porque estoy dormida y falta completa realmente todo que nos llevamos hoy me parece que es algo maravilloso ¿no sé doctor usted? No, nada así que le agradezco muchísimas gracias el trabajo en el interior está un poco está unido no es como un capital así que los esperamos para taller de mesa de entrada así que estamos tomando nota todos sus requerimientos y aportes e ideas que están realizando los operadores especialmente los empleados del Poder Judicial así que muchísimas gracias y hasta el próximo 20 de agosto buen fin de semana buenas noches igualmente para todos que así sea de descanso de semana muchas gracias nos vemos el viernes que viene exacto nos vemos adiós muchas gracias a todos por el compromiso con la tarea gracias Y ya está.